¡Saludos, cordiales! Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a jueves 29 de septiembre de 2022. Ya le queda poquito a este mes de septiembre, ha pasado bastante rápido, hay que decir. Espero que os haya ido de maravilla y que el próximo mes de octubre os vaya todavía mejor. Como siempre, señoras y señores, podéis apoyar a tope esta sección pulsando el botón de like, totalmente gratis. Aprovecha la oferta antes de que se termine y suscríbete al canal Prensa Basura para no perderte ni uno de los vídeos que subo. ¡Vamos a la carga! Repasando las portadas, empezaremos con el diario mes independentista de Cataluña, el diario La Sportiu. Aquí lo tenemos, tenemos la portada donde vemos a Marc André Ter Stegen en portada de protagonista. Dice el titular, el muro que queda. Ter Stegen, baluarte, ahora que la defensa ha perdido piezas, tiene al alcance el sábado su récord de imbatibilidad y ha de comenzar bien para aspirar al Zamora que se le resiste. Bueno, pues ya hemos hablado de Ter Stegen estos días, estas semanas, diciendo claramente que ha recuperado su gran nivel de antaño. ¿Vale? El año pasado estuvo flojo, había tenido una mala pretemporada tras la operación y bueno, pues yo creo que no llegó a estar a su punto durante todo el año. Pero esta temporada que ya ha podido entrenar y hacer la pretemporada normal ha vuelto a los orígenes, a su gran nivel y está siendo decisivo para el Barcelona para las llegadas que recibe. Así que ahí queda Ter Stegen, un porterazo descomunal. No tuvo su mejor año el año pasado, pero ha vuelto pues a las andadas, ¿no? De buen nivel. Arriba sobre el Español, los 172 días sin ganar en casa, una sequía que hacía 8 años que no se veía, ¿eh? Terrible la racha del Español. También hay que decir que ha habido el parón entre temporada y temporada, lo cual aumenta el número de días donde ahí no hubo partidos. Así que tiene un poquito de trampa, pero cierto es que al Español le cuesta ganar partidos en casa, ¿vale? Vamos a ver si rompe la mala racha y consigue los 3 puntos en el siguiente partido. Palabras de Uriol Rumeu, jugador del Girona. Hemos de continuar siendo un equipo valiente, como hasta ahora. De momento al Girona le están yendo medianamente bien las cosas. Yo creo que por el camino que van se pueden salvar. Así que veremos qué tal acaba la temporada, ¿eh? Abajo hablan del baloncesto ACB. Fontajao vibra con el estreno del Girona. El Madrid ha de trabajar mucho para superar al conjunto de Aito en un pabellón lleno. 88-94. Un partido que estuvimos narrando en el canal Sergio Life, en este canal. Realmente lo pasamos muy bien. Y el Girona dio la talla de manera brutal, ¿eh? Peleó como jabatos. Y aguantó ahí metido en el partido hasta el final, ¿eh? Y Margasol con 37 tacos. Exhibición, ¿eh? Exhibición brutal. Así que muy buena imagen del Girona de Aito García Reneses, que es un técnico legendario en este país y que tiene ya 75 tacos, ¿eh? Y ahí sigue. Vamos al Diario Sport, señores. Aquí tenemos el Diario Sport donde el protagonista es Xavi y dice el titular rompecabezas en defensa. Vemos aquí tres circulitos que son Bellerín, Araujo y Koundé. Dice, Bellerín será baja tres semanas por una lesión en el solio y se une a las de Araujo y la de Koundé. Xavi tendrá que inventar para solucionar el puzzle que tiene y no descarta a Álvaro Núñez del filial para el lateral, ¿eh? Es curioso que se han lesionado los tres que venían jugando del lateral derecho, ¿vale? Porque Koundé venía jugando del lateral derecho. Araujo antes de venir Koundé o antes de ser inscrito jugaba del lateral derecho. Y Bellerín ha sido el fichaje del lateral derecho que han hecho, ¿vale? O sea que ha habido una maldición en esa posición. Así que, bueno, pues veremos qué es lo que termina haciendo, ¿eh? Ya sabéis que Dest se fue al Milan, o sea que ya no está tampoco. Así que algo inventará, ¿eh? Algo inventará Xavi, sacará de su cabeza. También le hablan de Busquets. Gabi y Pedri forman un centro del campo potente. Triángulo mágico para el Barça y para España, ¿eh? Bueno, hay que decir que si tú miras el partido entre Suiza y España, este tridente que fue titular hizo un partido de mierda absoluto, ¿no? Lo que pasa es que, cierto es que contra Portugal, por los minutos que estuvieron en el campo, mejoraron la versión de la España de Koke y Carlos Soler, que tampoco era muy difícil, la verdad. Mejorar a Carlos Soler y Koke no era muy complicado. Así que, bueno, pues por lo menos le dieron un subidón de rendimiento a la selección, ¿no? Una cosa no quita la otra. Arriba, el Barça B factible, el fichaje de Messi. Ya están otra vez con este humazo. Van a estar todo el año tocando los huevos con esto, de verdad. ¡Qué pesadilla, eh! ¡Qué pesadilla! Dice el vicepresidente Rumeu, cree que el regreso de Leo sería posible desde el punto de vista económico. Este señor es el que dijo que había que rebajar la masa salarial en 300 millones. Y en vez de bajarla, la han subido. O sea que mucho caso a este tipo no le hacen, ¿vale? No le hacen. Así que, pues ahí queda, ¿eh? Le van preguntando por Messi cada 2x3 porque ya sabéis que termina contrato. Tiene la opción de renovar por un año más. Veremos si lo termina haciendo. Si se siente feliz en París, lo hará. Si no, pues no lo hará. Así de sencillo, ¿vale? Abajo, hablan de baloncesto. Entrevista a Besely, jugador del Barça. Me sorprende que el Barça tenga solo dos Euroligas, ¿eh? Bueno, pues es lo que hay, ¿vale? ¿Por qué te sorprende? Si es el nivel que tienen, dos Euroligas, el Madrid tiene 10. Una gran diferencia, la verdad. Sobre el fútbol femenino no me interesa. Vamos arriba a los artículos de opinión. Lluís Mascaró escribe, las lesiones ponen a prueba a la plantilla. Arnés Folk escribe, ¿qué pasa con Ansu Fati? Pero ¿por qué se pregunta esto? Si ellos mismos en el Sport te dieron los porqués de Ansu Fati, ¿vale? Las claves. ¿Qué pasa? Que no lee su propio periódico que este tío. No entiendo nada, la verdad. Y Alfredo Martínez escribe, quien paga, no manda. Cuidado, ¿eh? Esto está rompiendo las reglas, ¿eh? Porque normalmente siempre se dice, quien paga, manda, ¿eh? En este caso dice que no manda. ¿Por qué lo dirá? Nada será como ustedes esperan. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitive world. Y aquí los protagonistas, señoras y señores, son... Gabi, Pedri y Nico. La revolución, dice el titular. Los tres jóvenes a un sub-20 dieron alas a España en Portugal y se están ganando a pulso ser importantes para lucho en el Mundial de Qatar, ¿eh? Grande, Nico Billions, el hermano bueno que la verdad le dio chispa al equipo español. Y bueno, pues yo creo que lo llevó al infinito y más allá, ¿vale? En un partido donde parecía que las cosas pintaban bastos, ¿eh? Arriba, plaga de lesiones. Bellerín, soleo. Es el quinto, Blauran en caer. Será baja como mínimo tres semanas. Como mínimo, ¿eh? O sea, que pueden ser más. Abajo hablan de la selección de Argentina. Dice, locura albiceleste. Un cromo de Messi, 400 euros. Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con mantón de Manila? 400 euros un cromo de Messi. Pero si te puede tocar en un sobre, ¿no? A no ser que no metan nada más que uno o dos en el mundo y digan, Mira, estos son súper selectivos, ¿no? Que es imposible que te toque. Eso sube el valor, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda. Yo hace tiempo ya que dejé lo de los cromos. Porque empezaba mil colecciones y no terminaba ni una, ¿vale? Ni una, ¿eh? Ni una. Sobre el baloncesto, un gran margaso. Plantar cara al campeón. 88-94. Plantaron cara, pero perdieron, ¿eh? Eso es lo importante. Vamos directamente a la prensa madrileña. Que no madridista. Y encima que yo estoy resfriado, ¿vale? Que me siento mal, ¿eh? Tengo mocos, tengo tos. Pues encima me meten más humo en el pulmón. Aquí tenemos la portada donde dicen Operación Manchester City. Cuidado, ¿eh? Vemos a Oland y Joao Cancelo en portada. Dice, el Madrid intentará fichar el próximo verano a Joao Cancelo. En 2024 irá a por Oland, cuya cláusula de restricción este año, ese año será de 180 millones, coño. Va subiendo el precio, ¿vale? O sea, empezaron diciendo que eran 100, luego 150, ahora 180. Que se aclaren, ¿vale? Que se aclaren. ¿De cuánto será la cláusula de aquí a dos años? No se aclaran, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece esta portada, señores, eh? Ya empiezan aquí a vender humo otra vez con el tema Oland. Ya vendieron humo con Oland tres o cuatro veces. La verdad, no muchas más en comparación a la prensa culé con el Barcelona, ¿eh? Que estuvieron ahí tiempo y tiempo y tiempo, ¿eh? Y otra vez vuelven a las andadas, ¿eh? Que nos dejen en paz, ¿vale? Ya llegará el momento. Si es en 2024, ¿por qué os ponéis a hablar ahora? Si faltan dos años. ¡Coño! Vais a estar dos años ahí. Pa, 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 pa. Qué pesadilla, hombre. Qué pesadilla. Que hablen de la actualidad. Si no tienen noticias sobre el Madrid, que hablen de otras cosas. Que es lo que hacen todos los días. Y del Madrid casi no hablan ya en el As y en el Marca. Casi no hablan. Hablan de otro deporte, de la selección. Pues que hablen de otras cosas. Si no tienen nada que decir, que no hablen, ¿vale? Para decir burradas, nada Y lo de yo cancelo, pues bueno, sería un buen fichaje, la verdad Porque este chico ha progresado mucho, ¿eh? Y en el lateral derecho me parece una urgencia fichar un jugador Pero yo creo que el Madrid sigue confiando en Lucas Vázquez y Carvajal Desgraciadamente, ¿vale? Así que tampoco me lo creo Arriba Benzema, está listo El francés vuelve a entrenarse con el grupo después de tres semanas lesionado Tengo ganas de jugar el domingo, dice Modric será baja siete días, ¿eh? Bueno, ya sabéis, Modric ha caído lesionado por el tema del parón Alguno tenía que caer por cojones Afortunadamente solo son siete días, una semanita Así que, bueno, pues dentro de los problemas que hay Es en el centro del campo donde tenemos, pues, muchos jugadores No hay ningún problema, ¿vale? Y Benzema, pues una buena noticia que regrese, ¿vale? Una gran noticia, podemos decir, ¿eh? Esperemos que regrese y al mejor nivel, ¿eh? Que ya sabéis que había empezado la temporada un poquito flojo Abajo sobre el FC Barcelona Xavi tiene un agujero en la defensa Koundé, Araujo y Bellerín no estarán listos para visitar al Inter y al Madrid Cuidado porque encima esa es la banda donde aparece ahí Vinichus, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín Veremos qué inventa Xavi para detener a Vinichus por ese lado También hablan de Luis Enrique con 21 fijos para Qatar Laporte e Íñigo Martínez se suman al bloque que se midió con Portugal ¿Por qué no fue Íñigo Martínez? Estaba lesionado también Ya sabéis que Íñigo Martínez en la Eurocopa pasada se negó a ir ¿Vale? Dijo, no, que estoy muy cansado, ¿eh? He terminado la temporada muy cansado, me niego a ir Yo por mí no lo hubiera llevado más, ¿vale? No lo hubiera llevado más, ¿vale? Porque a ver si va a estar este tío para competiciones selectivas Cuando a él le apetezca, ¿eh? O estás o no estás Si no estás, fuera ¿Vale? Y se acabó Es como las chicas, ¿eh? Si no estás, fuera Sobre la Champions femenina no pienso opinar a pesar de que es el Madrid Y las del Madrid no son boicoteadoras Paso también, ¿vale? Paso Sobre la Liga Endesa del Madrid se impone 88-94 en la vuelta de Margasol y el Girona a la competición Vamos al Marca Y en el Marca, evidentemente, pues hablan de los premios que entregaron en el día de ayer Y el protagonista absoluto es Rey Karim Triplete de Benzema en la gala de los premios Marca Le dieron el Pichichi por ser el máximo goleador El MVP de la afición Y el premio Alfredo Di Stefano, que es el MVP que da Pues no sé quién lo da, ¿vale? Pero es el premio al mejor jugador Dice el francés Corona una temporada 2021-2022 para el recuerdo recibiendo su primer Pichichi Es el trofeo con el que sueñan los niños, ¿eh? Ya estamos con los sueños, ¿eh? Los sueños, ¿eh? Los niños sueñan con ganar el Pichichi Bueno, ahí queda Por segunda vez se convierte en el mejor jugador de primera También es el número uno para los aficionados O sea que fue indiscutible que Benzema fue el mejor Eso es una evidencia, ¿no? Es una evidencia O sea, es que es normal Va a ganar el Balón de Oro también Si no pasa nada raro, ¿vale? Y bueno, pues los demás premiados son Manuel Pellegrini y Carlo Ancelotti Premio Miguel Muñoz al mejor entrenador Se ve que tenían la misma cantidad de puntos Porque se le han dado a los dos El trofeo Zarra que es a máximo goleador español Yago Aspas y RDT El premio Zamora al portero menos goleado Yassin Benou Gurucet al mejor árbitro A Miguel Ángel Ortiz Arias Fíjate que no me suena de nada el apellido, ¿vale? O sea, el mejor árbitro No me suena el apellido Debe ser de madrileño a lo mejor, ¿no? Que no arbitre al Madrid nunca Si no, no lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, ahí queda MVP de la selección Álvaro Morrata Le tuvieron que dar un premio a Morrata Sí o sí, ¿eh? Cómo lo enchufan donde sea, ¿eh? A Morrata Pichichi de segunda Cristian Estuani y Borja Bastón ¿Pero por qué dan dos? ¿Están igualados a goles? ¿Es casualidad que estén igualados? ¿Todos los premios? Es muy raro, ¿eh? El Zamora se lo dieron a Fernando Martínez El Zarra en segunda división No, el Zarra a mejor goleador español En segunda división es Borja Bastón Recogido en su nombre por Tito Blanco Director deportivo del Real Oviedo No fue el jugador, parece ser Miguel Muñoz en segunda división Fue Joan Frances Ferré Rubi Y el guruceta Víctor García Verdura Pero el Verdura este no ha subido a primera Por ser buen árbitro, ¿no? Ya sabéis que los que suben son malos Y los buenos los dejan en segunda, ¿no? Y el trofeo Puerta Jarque se lo dieron a Nikita Fedotov Andri Lunin Doble premio, ¿no? No sé por qué, la verdad Pero bueno, ahí queda Debe ser por el tema de Ucrania Decir, pues mira, lo vamos a premiar, ¿eh? En fin Carlo Ancelotti y RDD También premiados No pudieron acudir a la gala En fin También hablan del Barcelona Dice la baja de Bellerín Deja Xavi sin laterales Derechos Derechos, ¿eh? Derechos Con R Modric regresa lesionado del parón Estará entre 8 y 10 días Fuera tras jugar 180 minutos con Croacia Hay que decir que con Croacia Lo sobreexplotan siempre, ¿vale? Igual que el Madrid intenta cuidarlo un poquito Últimamente Croacia Con la edad que tiene Nada, todos los minutos, ¿eh? Se los chupa a todos Sobre la selección Lío en la delantera La irrupción de Nico Piliens Una nueva alternativa para Qatar Pero ¿por qué es un lío? ¿Por qué es un lío? Si no hay ni uno que dé la talla Coño, será una Una solución más que un lío, ¿no? O sea, que haya un tío Que por fin da la talla en la delantera Pues qué maravilla Porque es que son todos cojos ¿Eh? ¿Dónde ves el lío? Pregunto yo, ¿eh? Pero bueno Ahí queda, ¿eh? Se une el marca a un lío Cuando son todos cojísimos, ¿vale? Que no da ni uno la talla El campeón Se estrena con triunfo en casa De Marc Gasol También hablan de baloncesto Vamos, señoras y señores Al Estadio Monchi Amenazarán hoy con la marcha de Monchi Para que la gente diga Monchi, no te vayas, por favor Eres el mejor Vamos a verlo Menudo plan Dice el titular La Champions Deja de ser tabú en Heliópolis Aro aboga por Competir al máximo Pese a las diferencias Presupuestarias Cordón quiere seguir Calladitos Aunque con las ilusiones altas Y ahora Pellegrini hace una promesa No es fácil Pero lo vamos A intentar Todo entrecomillado, ¿eh? Comillas, comillas, comillas Comillas, comillas Abajo vemos a Monchi Vuelve Monchi, señores El cambio brutal Dice aquí Desvela que en 2003 Eran los únicos Acreditados en el torneo Donde descubrieron A Dani Alves Y que Pedían vídeos A Maldini Pero la digitalización Llegó para quedarse O sea que Bueno, pues ahí queda Está sacando pecho Por sí mismo Diciendo Yo era el único Que espiaba jugadores Del infinito Y más allá ¿Vale? Desconocidos No había nadie más Ahora todo el mundo lo hace Bueno, pues ahí queda El innovador Monchi Sacando pecho por él mismo Este es el que se hace las pajas Mirándose al espejo Arriba Joaquín Reta Dice aquí Anuncia que lo tendría que hacer Luis Enrique Para ir a su programa No sé de qué me está hablando Pero bueno También hablan de Nocturna Santa Genoveva Amplio dispositivo de seguridad Y tráfico Al coincidir ambos eventos Pero de qué me están hablando No me entero de nada ¿Vale? También hablan de Turquía Bartra se sincera Yo era feliz en el Betis Y quería quedarme Pero El fútbol es así El Betis necesitaba Dinerico Y abrir un poquito El tema de De los salarios ¿No? Vamos directamente A un diario Que saca una exclusiva Brutal Y de la cual No se han hecho eco Los diarios Españoles Ya sabéis que marca Ya has Al que laif Pero de manera brutal ¿Vale? Vete a saber tú Por qué intereses Pero Brutal Al que laif ¿Vale? Tanto marca Como has De momento no han dicho nada Esperaremos a mañana A ver si hablan de este tema Si no diremos Que lo han ocultado Claramente Porque esto es un bombazo ¿Vale? Esto es un bombazo Señores Atención a la portada Liberation de Francia Cuidado Dice el titular El patrón del Paris Saint Germain En el centro De un escándalo Chantaje Servicios Y memorias USB Liberation Desvela Un explosivo Asunto En el que están Implicados Nasser Al-Khelaifi Las autoridades Qataris Y personajes Del bar De París Esto no lo termino De entenderlo De personajes Del bar De París A menos de dos meses Del mundial De fútbol Cuidado 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 Con esta película Que le pueden meter Un puro A el patrón Del Paris Saint Germain Al-Khelaifi Se lo meterán Otra vez harán La vista gorda Voten Nada será Como ustedes esperan Yo apuesto A que vuelven a hacer La vista gorda Pero el escándalo Ahí está ¿Vale? Ahí está Seguiremos investigando Sobre este tema Y a ver si Tanto el marca Como el As Mañana lo sacan en portada Lo veremos De momento No han dicho nada Vamos A la carga Con la cosa que se alarga Con el diario El Equipe de France A ver si le meten Un buen puro Al-Khelaifi Porque es más bocazas Ayer otra vez También hablando Del Barcelona Ya digo yo Que habla del Barça Una semana Del Madrid De otra Del Barça Una semana Del Madrid De la otra Sigue con el culo Abierto De par en par Y con el nabo Del Real Madrid Metido en el Randy Orton ¿Vale? Escocidísimo ¿Cómo tiene los cojones De criticar al Barça Por las palancas Si el Barça Lo que ha hecho Es bastante similar A lo que hace el PSG Siempre ¿Vale? Los chanchullos Que haya podido hacer El Barcelona Son Calcaos A los que hace el PSG ¿Vale? Así que Mutis ¿Vale? Mutis Que no está Dan para dar Ejemplo de nada ¿Vale? Para dar Ejemplo de nada Aquí tenemos El diario El Equip Dice el titular Desafinado Tras el parón Internacional Neymar y Kylian Mbappé Retoman su turbulenta Convivencia En el Paris Saint Germain Para lograr Sus objetivos El club espera Un acercamiento Entre las dos Estrellas ¿Vale? Bueno A mí esta telenovela La verdad Por mí que se maten Entre ellos ¿Vale? Que se maten Entre ellos ¿Vale? Son un par de niñatos Asquerosos Y les deseo Lo peor ¿Vale? Lo peor les deseo Que les den a los dos Vamos directamente Al corriere De los por de Italia Y aquí hablan De árbitros Al contragolpe Y domingo Debut de la primera mujer En la serie A Nosotros No somos La mafia Dicen los árbitros Trentalange A Sarri No sé qué significa esto Bueno Lo ha traducido Las acusaciones Son inaceptables El fiscal Se hará cargo No sé qué dijo Sarri Pero algo diría Sobre los árbitros Seguro ¿No? Bueno Ahí queda ¿No? Hay bastante Polémica En Italia Con los árbitros Todos los años La verdad Esto no es nada nuevo Y bueno Pues siempre hay que desconfiar Siempre hay que desconfiar Señores Siempre hay que desconfiar Si quisieran tener Un sistema limpio Harían el VAR Como lo hacen En el baloncesto Si no lo hacen Como en el baloncesto Es porque lo quieren Mantener turbio Y porque les interesa Mantenerlo turbio Y que haya polémica ¿Vale? A mí que no me cuenten películas También hablan de Inter-Roma Sobre José Es Zeko Contra Abraham Ojo al duelo Inter-Roma Ya sabéis Vuelve Mourinho A casa por Navidad Está el morbo servido Vamos directamente a El diario Vuelve Portugués Aquí lo tenemos Donde vemos a Draxler Draxler pronto Para Maish Medio acelera Integración Preparado para entrar En el once En el inicio De mes Escalante Dice aquí Bueno Vamos a ver Que tal le va a Draxler En el Benfica Un Benfica Que ha empezado Muy bien la temporada Y bueno Pues le va a costar Entrar Porque claro Están jugando muy bien Los titulares O sea que Tendrá que buscarse el puesto Vamos al diario Esto de México No mames Güey Para finalizar Todo en juego Dice el titular 15 equipos Pelean algo En busca del repechaje O una mejor posición Para la liguilla E incluso El liderato general De la clasificación En una última jornada Del torneo regular Que estará De locura De locura Señores Bueno pues Ladies and gentlemen Con esto y un bizcocho Me despido de todos vosotros Espero que estéis Apoyando a tope la sección Os deseo una feliz navidad Y a seguir apoyando Como lo hacéis Nos vemos